Afortunadamente en una buena posición, después de un largo camino. Y quiero felicitar a los muchachos, porque hicieron un trabajo, la verdad, excelente, jugaron muy bien. Pero creo que hoy demostraron que tienen tamaños como para una posibilidad de aspirar al título. Es un mensaje para mucha gente que nos criticó en ese aspecto, de que nosotros habíamos traído a gente mayor. No fue así, trajimos jugadores de experiencia y actualmente están jugando la gran mayoría de los canteranos, de los que realmente se han formado.